Estas últimas semanas la carne ha tomado un vuelo terrible y era de esperar, era de esperar porque hacía ya tiempo que no tenía aumento y se había quedado un poco retrasada con la inflación del país, con las otras cosas. Y hasta esta semana ha sido un 25% y con una perspectiva complicada que calculo que la semana que viene vuelve a aumentar y bueno, no sé hasta cuándo va a parar. El precio sale del mercado de Cañuelas, que ahora que antiguamente era Liniere, es oferta y demanda. ¿Qué pasó? Hubo una sequía muy larga donde se sacaron muchas haciendas gordas de golpe, se abarrotó el mercado y bueno, ahora tenemos el problema que se hace un bache, se hace un bache que no hay haciendas gordas, no hay oferta y bueno, por ende al haber poca oferta el consumo sigue existiendo y eso hace que la carne aumente. La sequía hizo un desastre terrible, o sea, terrible y fue muy amplia, fue en todo el país y entonces si hubiera sido medio sectorizada, bueno, más o menos, pero fue en general, así que eso hizo un, hizo un, la verdad que un desastre. Tenemos el IVA, tenemos ingresos brutos, todo eso y más o menos en un 30%, 30% tenemos impuesto. Y de todo, más nacionales, provinciales y bueno, municipales también, así que no, no, la verdad que el tema impuesto es una cosa terrible, 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 se nos han incrementado muchísimo y bueno, pero bueno, hay que pelear y seguirla. Y están todos asustados los carniceros, la verdad que están todos asustados, estamos asustados todos porque bueno, obviamente el incremento hace que la venta disminuya, los costos para abrir una carnecería, para abrir nosotros acá el establecimiento todos los días, tener el costo fijo diario, ya un número alto y bueno, y la venta, bueno, si tenés mayor venta, achica los costos, ¿no es cierto? Y al estar, las ventas bajas también te aumentan los costos de eso, así que es complicado, la verdad que está complicado, yo calculo que vamos a estar complicados este año. En la parte de carne, que es lo que más yo manejo y eso, tenemos un año muy, muy complicado. La verdad que los productores durante varios tiempos, varios meses, se veían desfavorecidos con el tema de la situación que se ve acá en el país, los insumos para el engorde del animal estaban altísimos y iban acorde a la inflación, pero el gordo, el producto final, no, quedó atrasado, hoy en día aumentó, por lo tanto se beneficia al productor que engorda y también al productor de cría, porque el ternero también ha subido el precio, así que bueno, a los productores ganaderos se le beneficia en este tiempo. Hay meses donde el productor se ve desfavorecido y hay veces en los que se favorece como es en este caso. Los salarios vienen atrasados hace muchísimos años, más allá de que la carne haya quedado 40 puntos por debajo de la inflación interanual. Hoy en día, comprar un kilo de carne cuesta, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, es subjetivo y como dije anteriormente, más allá de que esté por debajo de la inflación, los salarios están atrasados hace mucho y bueno, es una demanda que hay de carne porque se consume diariamente y cuesta.